Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de la salud de tus sonrisas. Soy la doctora Melisa Martín y en seguimiento con la cápsula anterior sobre las banderas rojas que debemos notar al llegar a un consultorio, el día de hoy vamos a tocar tres temas más. La primera bandera roja sería, por ejemplo, llegas a un consultorio y pides una endodoncia. La endodoncia, como tal, lo hemos explicado en temas anteriores, lo toco ligeramente, es limpiar el diente por dentro debido a que hay una infección o alguna complicación con el nervio. Este tratamiento se debe de hacer con la finalidad de dejar ambiente estéril dentro del diente. Ahora, ¿cómo se puede lograr? Se hace con aislamiento. Es un tratamiento, bueno, más bien una técnica que utilizamos los dentistas, en donde con un dique azul aislamos el diente del ambiente bucal y se hace un tratamiento de forma completamente limpia que ayuda y también te promete a ti unos mejores resultados a largo plazo de tu tratamiento. La siguiente es de las más comunes, porque son de los tratamientos que más bien nos puede suceder, son extracciones sin radiografía. En caso de terceros molares, que son las muelas del juicio, las radiografías panorámicas podríamos pensar que son innecesarias, porque la muelita ya está afuera, porque ya casi se salió, mil cosas. Pero un gasto mínimo que podría representar al principio una radiografía panorámica que no la quisiéramos ahorrar, ¿verdad? Nos puede ahorrar gastos mucho mayores después debido a complicaciones. Ahora, hay dientitos que no se necesita radiografía panorámica, pero sí al menos una radiografía que se llaman periapicales. ¿Cuáles son? Las pequeñitas y en donde sale por completo. ¿Cómo están las patitas de la muela? ¿Cómo está el huesito alrededor para saber si hay infección? Las patitas es un tema, se los digo por experiencia. De repente vienen fusionadas, vienen cambiadas, vienen abiertas. Y eso te expone a ti a tener un fracaso en tu cirugía y puedas tener complicaciones posteriores. Entonces, súper importante, sí o sí antes de una extracción, una radiografía. Y por último, un tratamiento de los más novedosos, se podría decir, son los implantes dentales, que muchos también lo conocemos coloquialmente como esos tornillos que nos ponen en la encía. En muchos lugares todavía no llegamos a tener ese desarrollo y por tener el tratamiento y no dejar que el paciente se vaya, te pueden decir, ¿sabes qué? El implante es malo. Mejor quédate con un puente. Debido a diferentes cosas, puede que no seas candidato para un implante, sí, y que sí te deban de poner un puente. No digo que sean malos los puentes, pero lo que sí es que los implantes son la mejor opción y si eres candidato debes de considerarlo sí o sí, ya que te recuperan prácticamente el diente. Ahora, en lugares en donde se quieren quedar con el tratamiento o no lo juzgo, simplemente de verdad creen eso, te invito a que vayas por una segunda opinión en un lugar en donde te puedan asesorar sobre si eres candidato o no para un implante. Eso sería todo por estas cápsulas. Son banderitas rojas que espero tengan presentes. Si te gustaría que alguien más también tuviera esta información, compártela y ayúdanos a que llegue a más personas. Nos vemos en la próxima cápsula de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín.